Dueños de negocios y trabajadores turísticos manifestaron que se ejerció el favoritismo con un empresario de Cozumel a quien se le permitió la instalación de pantallas electrónicas promocionales en el malecón de la isla. Sin embargo, la dependencia que autoriza estos permisos en el gobierno municipal había negado varias solicitudes de otros empresarios que intentaban efectuar lo mismo para tener una mejor publicidad de sus negocios. De acuerdo a esto, es lamentable que algunos usen el influyentismo que tienen para realizar estas acciones, pero es mucho más lamentable que funcionarios públicos por amiguismo o compadrasgo permitan esta situación. Sí, porque hay personas que han ido a solicitar este tipo de pantallas y se les ha negado el permiso, al parecer hay favoritismo hacia ciertas personas de sobre apellido, favoritismo hacia y definitivamente debería ser todo parejo, se supone que pues el turismo es para todos y pues todos debemos de trabajar para lo mismo. A ver, no está mal, y pues debe ser parejo, no es uno o no es nadie. Sí, pues la pantalla está bonita, pero pues deberían de poner más de esas, no, darle más oportunidad a otras gentes, no solamente a un empresario, no. En este caso, ¿cómo se le podría llamar? Pues tienen su influentismo, no, tienen buenas conexiones con el gobierno. Pues sí, porque debe ser parejo para todos, no. Pero pues la ley debe ser pareja, debe haber autorizaciones para todo tipo de empresarios que así lo deseen, aunque ya sabemos que vendrá lo comercial en cuanto se empiece a vender los espacios publicitarios. Es importante que la ley se apareja y que se aplique para todos, pero pues está en una tienda emblemática de la isla y obviamente el trámite fue más ágil. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. Gracias.